Ya saben que este martes les informamos en IMAX Televisión que el director del SESCAN en Castilla-La Mancha, Juan Camacho, presentó la campaña de vacunación contra la gripe. Pues bien, Carmen Terés Almedo, delegada de la Junta de la Provincia de Ciudad Real, y Francisco José García, delegado de Sanidad de la Provincia de Ciudad Real, presentaron esta campaña de vacunación 2021-2022. Comienza en la Provincia de Ciudad Real la campaña de vacunación contra la gripe en todos los centros de salud. Una campaña que este año se realizará de manera simultánea a la administración de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 en mayores de 65 años. Así lo destacó la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Terés Almedo, quien incidió en el gran esfuerzo inversor realizado por el Gobierno de Emiliano Gapage. Ayer daba comienzo en la provincia de Ciudad Real y en toda Castilla-La Mancha la campaña de vacunación contra la gripe en todos los centros de salud de la geografía. Una campaña que este año tiene la novedad de que se realizará de manera simultánea con la administración de esa dosis de recuerdo de la vacuna contra el COVID-19 en aquellos mayores de 65 años. Quiero incidir que el Gobierno regional este año también ha hecho un importante, un gran esfuerzo inversor y que ha multiplicado por cuatro la adquisición de dosis frente a la vacuna de gripe frente al año pasado. Es decir, hemos multiplicado por cuatro el importe invertido en la adquisición de esas dosis de la gripe. La inversión en esta campaña asciende a 8,9 millones de euros. Según explicó el director provincial de Sanidad, Francisco José García, que La Mancha dispone de 750.000 dosis de vacuna, de las cuales 50.000 son de alta carga para mayores institucionalizados, 200.000 de tetravalente adyuvada para mayores de 70 años y 500.000 de tetravalente. La campaña de vacunación está dirigida fundamentalmente a personas que tienen alto riesgo de presentar complicaciones graves o aquellas que por el desarrollo de su profesión y el contacto con población de alto riesgo pueden transmitirla. Como novedad, esta campaña se incluyó en la vacunación de gripe a los mayores de 60 años como grupo de riesgo, aunque a la cohorte de 60 a 65 años no se incluye la dosis de refuerzo de COVID-19. La prioridad, uno, es vacunar de gripe a las personas de cualquier edad institucionalizadas en residencia, centros sociosanitarios, centros de día u otros centros de internamiento. También hay que vacunar a las personas de 60 o más años no institucionalizados. Aquí hay una novedad. Hasta el año pasado la población de riesgo era a partir de los 65 años. En este momento es a partir de los 60. Quiero destacar esta novedad. Si bien es verdad que, obviamente, la prioridad empezaremos desde las edades más avanzadas e iremos en un acorte decreciente, bajando en la edad de ello. También, obviamente, un grupo y una prioridad máxima son los profesionales sanitarios y sociosanitarios públicos y privados por la capacidad que tienen de poder ser vectores de transmisión de la enfermedad. Y, obviamente, en último lugar, la prioridad cuatro y la última prioridad sería vacunar a todas las personas que cumplen las indicaciones de vacunación. Como antes decía la delegada, se ha hecho un esfuerzo ímprobo por aumentar el número de vacunas con las que disponemos. Además, en esta ocasión todos hay cuatro tipos de vacunas. Todas son tetravalentes, quiere decir que tienen cuatro cepas, para tener un espectro más amplio de cubrir las posibles cepas que pudieran estar estacionalmente en el hemisferio norte atacando a la población y produciendo la infección, con lo cual, para ser un poquito más inmersivos en esas dosis que se van a poner.